En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me se impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración a San Judas Tadeo Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el hombre del traidor que entregó a Tu querido Maestro, en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente, como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable, y a su uso te ruego de ese privilegio especial, a Ti concedido de socorrer, visible y prontamente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorros del cielo, en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente. Pasamos aquí en nuestras súplicas especiales. Así sea, y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos, por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de honrarte como mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda para fomentar Tu devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, tempea a nosotros, tempea a nosotros. Cristo, tempea a nosotros, tempea a nosotros. Señor, tempea a nosotros, tempea a nosotros. Cristo, óyenos, tempea a nosotros. Cristo, escúchanos, tempea a nosotros. Oh Dios Padre Celestial, tempea a nosotros. Oh Dios Hijo Redentor del Mundo, tempea a nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, ten pie de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María y de gozar de su compañía, ruega por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol, ruega por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse y alabar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo resucitado de entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Judas, que volviste a la salud del alma y del cuerpo a un rey idólatra, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil, una paz honrosa, con su poderoso enemigo, ruega por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por nosotros. Oh Apóstol, bendito, con confianza te invocamos. Oh Apóstol, bendito, con confianza te invocamos. Oh Apóstol, bendito, con confianza te invocamos. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión, así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Que defiendes al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad de la iglesia santa, te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe, te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones, te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio, te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar, te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de nuestra muerte, contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus, te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados, con sincero arrepentimiento y la recepción digna de tus santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en compañía de los bienaventurados, para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad en nosotros. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración a Dios. Oh Dios que nos concediste la gracia de que lleguemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo. Concédenos también adelantemos en la virtud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fortaleza de San Judas Tadeo. Si como varones fuertes, dice la imitación de Cristo, procurásemos permanecer firmes en el combate, veríamos sin duda bajar sobre nosotros desde el cielo el auxilio del Señor. Pues el que nos da ocasiones de pelear para que salgamos victoriosos, está pronto a ayudar a los que pelean, confiados en su gracia. Nuestro santo Judas, como se llama a sí mismo, y es llamado en los hechos de los apóstoles, significa confesión, alabanza. Esto es, hombre que confiesa y anuncia las alabanzas del Señor, lo cual requiere valor y mucha fortaleza. La cual virtud manifiesta de un modo especial en su carta, la que aunque una de las más cortas del Nuevo Testamento, es admirable por su lenguaje fuerte contra los herejes, y exhorta a los fieles a permanecer firmes en la fe y en la doctrina que habían recibido de los apóstoles del Señor, y con extraordinaria fortaleza reprende a los cristianos degenerados y los llama nubes sin agua, llevados de aquí por allá por los vientos, árboles otoñales, infructuosos, dos veces muertos, sin raíces, prescindiendo de las amenazas de sus impíos, condenando valerosamente el error y defendiendo con gran fortaleza la doctrina de Cristo, sufriendo por defender la misma de un glorioso martirio. Pidamos a este valeroso santo que nos dé esa fortaleza tan necesaria en estos tiempos de cobardía para confesar claramente la doctrina santa del Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, roga por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.